Bienvenidos a DiverNummies una vez más. En el día de hoy os mostraré una de las primeras pesetas que se acuñaron en España. Como bien sabréis la moneda por excelencia española es la peseta. Hasta la entrada del euro las pesetas pues eran un poco las que estábamos acostumbrados a ver pues para pagar los cafés o una revista. La peseta tiene más de 200 años de existencia. Esto que veis aquí es una de las primeras pesetas que se acuñaron en España y de hecho la peseta no se acuñó para que circulara en España, al menos en toda España, sino que se estrenó en Barcelona. Como podéis ver aquí que dice peseta con tres estrellitas y adornos vegetales, pues fijaos que dice en Barcelona 1813. Es decir, que esta moneda se acuñó durante la guerra de independencia española. El contexto histórico en el que se acuñan estas monedas es el siguiente. José I Bonaparte era el rey de España, pero claro era un rey digamos no muy legítimo. Digamos que los franceses con la excusa de invadir Portugal se las ingeniaron para que España pues dejara pasar sus tropas por su territorio en dirección a Portugal. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en la práctica los franceses pues sin pegar un solo tiro pues pudieron atravesar el país y ocupar muchas de las principales plazas del país. Entonces ya una vez dentro pues ya les fue relativamente fácil hacerse con el poder. Entonces Napoleón negoció con Carlos IV que éste abdicara, que éste digamos cediera su trono. Entonces pues cedió el trono, entonces pasaba a manos de Fernando VII y entonces también negoció con Fernando VII pues que éste vendiera entre comillas sus sus derechos al trono. Con lo cual pues digamos que Napoleón compró el trono español. ¿De acuerdo? O sea, Fernando VII lo vendió. ¿Qué consiguió a cambio? Bueno, pues una potente renta económica. ¿Qué es lo que sucedió después? Bueno, pues lo que sucedió después es que Fernando VII pues se desdijo de esos acuerdos y entonces pues dijo que se habían hecho un poco pues contra su voluntad, que se vio obligado por las circunstancias digamos a ceder el trono, a abdicar, a venderlo y entonces pues lo reclamó. Y ahí es un poco donde se fragua pues la guerra de independencia, ¿no? En el que molestos con la ocupación francesa pues los españoles comenzaron a digamos a complicarle la vida a los franceses y al monarca que habían puesto los franceses, que en este caso era José I Bonaparte, es decir, el hermano del famosísimo Napoleón Bonaparte. ¿De acuerdo? Entonces la guerra empezó siendo pues una especie de guerra de guerrillas y poco a poco pues bueno fue tomando fuerza y bueno digamos que poco a poco pues fueron recuperando el país, no sin mucho esfuerzo. Pensad también que Francia por su política expansionista por toda Europa pues acabó teniendo problemas con toda Europa prácticamente y le costó mantener pues tantos conflictos a la vez. A mí me recuerda un poco a lo que sucede con la segunda guerra mundial y Adolf Hitler, ¿no? Digamos que su política expansionista pues le llevó a tener frentes abiertos por todos lados, ¿no? En Francia, en Italia, en Rusia, los ingleses, ¿eh? Entonces pues claro, no... Al final pues un solo país no puede por... Aunque tenga ocupados a otros muchos países pues al final no tiene suficientes piezas en el tablero, digamos, para poder mantener ese imperio, ¿eh? Entonces pues le pasó un poquito lo mismo a Francia y entonces acabó perdiendo. Entonces durante la ocupación francesa, que tuvo lugar entre 1808 y 1814, pues se acuñaron distintas monedas, digamos, donde queda reflejado esa ocupación. En el caso concreto de Barcelona, quizá os sorprenda que a diferencia, por ejemplo, de muchas monedas que están hechas en otros lados del país, de España, digamos, pues no aparece la cara de José I, el busto de José I, sino que aparece este tipo de monedas un poco austeras, ¿no? En las que leemos en Barcelona, peseta, o a veces si por ejemplo es de dos pesetas y media, que las hay, o de cinco pesetas, cambia un poco la leyenda, o si son las de cobre, pues podéis leer, pues un cuarto de, perdón, un medio cuarto, un cuarto, dos cuartos, cuatro cuartos, ¿no? Entonces hay distintos valores para, podríamos decir, cobre, bronce, plata y también hay piezas de 20 pesetas de oro, ¿de acuerdo? Entonces no aparece el busto. ¿Por qué? Bueno, porque técnicamente esto lo acuñaron más bien las autoridades barcelonesas con el permiso de los franceses, o sea, hacía falta circulante, hacía falta moneda, y entonces, y no la había. Y entonces lo que se hizo fue, pues, negociar con las autoridades francesas, que eran las que de facto mandaban en esos momentos, y, bueno, pues permitieron que se hicieran estas monedas. En concreto, pues aquí tenéis una que es de 1813. Las hay que son de unos poquitos años anteriores, ¿de acuerdo? 1813 es un año, no es de los más comunes, ¿eh? Precisamente, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues tiene esa gracia, ¿no? Y entonces en el reverso, pues ya lo veis que pone el escudo de Barcelona, las barras en dos de los cuartos, está en diagonal, y luego ahí, pues, la cruz, ¿eh? Que es muy típico del escudo de Barcelona. Y luego, pues, adornos vegetales. En el caso concreto de esta moneda, deciros que lo más habitual es que donde se ven las tres estrellas y pone peseta, es lo primero que se suele borrar, ¿eh? Es donde empieza el desgaste más fácilmente en estas piezas, ¿de acuerdo? Entonces suelen estar muy borradas, y entonces a veces se lee un poco lo de en Barcelona, se lee un poco la fecha, y lo del centro está como muy borrado, ¿eh? Entonces, bueno, son piezas bastante perseguidas por los coleccionistas, porque, claro, digamos que tenerla en unas condiciones donde más o menos se pueda intuir el campo, la parte central, pues ya no es tan sencillo, ¿eh? Y en cambio, la parte del escudo suele conservarse mejor, ¿eh? Entonces os muestro un ejemplo de otra pieza, que también es de una peseta, para que veáis cuál es el desgaste típico. Fijaos esta, que está hecha un cromo, ¿lo veis? ¿Veis el en? Aquí es de en Barcelona. ¿Lo veis? La parte central está súper gastada, y aquí se lee el 10, en este caso de 1810, ¿eh? Entonces, esto es la típica moneda gastada de una peseta, de la época. Y entonces, fijaos que, mientras esta cara suele estar muy gastada, la del escudo suele conservarse muy bien, ¿eh? Es como si hicieran un poquito de panza las monedas. Es muy curioso, ¿no? O sea, a veces lo que protege a una de las caras, porque queda ligeramente, digamos, escondida, pues hace que la otra sobresalga un poco, y es la que se gasta más. Y suele suceder eso, que el escudo se conserva bastante bien, y en cambio, la parte esta donde dice peseta, y donde aparecen las estrellitas, pues no se ve tan bien. En cambio, en este otro ejemplar, pues es curioso, porque debió... Es un poco excepcional, porque el escudo se ve un poquito más borroso, y a cambio, pues el campo, ¿no? De la otra cara, pues se observa, pues razonablemente bien. O sea, este es un ejemplar, pues, la verdad, que está bastante bien. Para un coleccionista medio, digamos, pues está muy bien tener este tipo de piezas, ¿eh? Fijaos aquí, ¿eh? Que se observa el cerrillo, las marquitas del canto. Estas marquitas, por ejemplo, pues se pueden observar también en otros metales, ¿eh? Por ejemplo, en la de 20 pesetas, también que es de oro, pues también se observan este tipo de marquitas, ¿eh? Pues bueno, ya lo veis, una moneda especial, ¿eh? Que da comienzo, pues a lo que serán las pesetas. ¿Por qué se llama peseta y no otra cosa? Bueno, porque peseta viene... Hay varias teorías, un poco, ¿vale? Una que suele indicarse mucho y que está muy extendida y, por ejemplo, que Cruzafón, pues ha hecho, digamos, la ha comentado, ¿no? En varias de sus obras, pues es que peseta viene de pieza. En catalán, pesa, con P, E, una C rota, digamos, C trancada, que dicen en catalán, es como una C con una coma dentro, ¿vale? Y una A, pesa, la podríamos traducir como pieza, y entonces peseta sería algo así como una adaptación de piececita, como pieza pequeña, ¿eh? Como diciendo, no es una pieza de las grandes, como podría ser, por ejemplo, un duro de plata, lo que nosotros diríamos un ocho reales, ¿vale? De toda la vida, sino que es una pieza más pequeña, una pesa, pues no, una peseta, una pieza pequeña, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una posibilidad, lo que pasa es que, claro, no se acaba de, no acaba de quedar claro porque entonces no lleva una C, ¿vale? Si fuera eso, peseta, un poco en catalán, pues o bien debería llevar una doble S, o bien una C, ¿eh? Y eso no sucede. Hay que decir también que la, lo que es la ortografía, la gramática catalana, no está todavía establecida, ¿eh? Es muy posterior, ¿eh? Digamos que, eh, muchos años más tarde, pues era Pompeu Fabra, un ingeniero, digamos, con, con, con mucho interés por la lengua catalana, pues será el que sistematizará y fijará un poco las normas de, de cómo escribir bien el catalán, entre comillas, ¿no? Entonces, pues claro, aunque sea una, un catalanismo, la palabra peseta, pues bueno, es admisible que lo pudieran escribir de cualquier manera, ¿de acuerdo? En todo caso, está claro que la moneda está en, en castellano, ¿no? O sea, en Barcelona, o sea, creo que se ve, bueno, al menos se intuye que está en, en español, ¿no? En castellano, digamos. Entonces, pues bueno, también podría ser, ¿no? Que fuera de, de pesa, de, en el sentido de peso, de una cosa que, que tiene su peso, ¿eh? Y entonces, peseta sería, pues como un diminutivo de peso, ¿eh? Una pesa sería como un, un peso, ¿no? Entonces, pues un, un peso sería el más grande y la peseta, pues sería el peso pequeño, ¿eh? No tanto de pieza, sino de peso, ¿eh? Entonces, pues bueno, ya me diréis en los comentarios con qué os quedáis. Si con peseta viniendo de pieza pequeña o peseta viniendo de pesa pequeña, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.